¡Suscríbete al canal! Seguramente has escuchado el nombre de Valak, aquel inquietante personaje cinematográfico que está caracterizado por una monja. Si bien pudieras pensar que solo se trata de un invento quedando simplemente como un personaje más de la pantalla grande, temo decirte que tiene un origen real, altamente escalofriante. Su nombre es Valak, un demonio medieval que es mencionado por primera vez en un tratado de brujería de 1536, escrito por un médico y ocultista holandés. Pero su aspecto, su aspecto difiere totalmente al representado en las cintas cinematográficas. Aquel espíritu maligno actúa como la fuente de 38 legiones de demonios, todos estos bajo su mando. Valak se presenta como un ser indestructible y que usa los cuerpos de terceros para manifestarse, por lo que el daño solo se le hará a la persona a la que le fue robada su alma, y no al demonio específicamente. Así es que nunca hay que dudar de su poderío, porque es capaz de cualquier cosa. Dentro del archivo histórico se encuentran registrados dos casos de posesiones demoníacas donde Valak ha sido el protagonista. Uno de ellos, el caso más inquietante, es el de María Crucifiza, una monja italiana del siglo XV, que con tan solo 15 años de edad fue encontrada por sus compañeras durante una noche recostada en el suelo de su habitación, con un comportamiento totalmente extraño y escalofriante a la vez, escribiendo una carta incoherente con simbologías, mencionando que aquel mensaje lo enviaba directamente Valak. De aquel inquietante caso y mensaje nunca más se supo, pero se sospecha que actualmente la iglesia lo ha descifrado. Sin embargo, cuando se le cuestiona de aquello, algunos prefieren abstenerse a otorgar comentarios, mientras otros intentan desacreditar el caso, catalogándolo simplemente como un falso testimonio. ¡Mamá! 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 ¡ Dime, ¿conoces algún dato más sobre Balak? ¿Te gustaría que andara más en estos temas? Por favor coméntalo y deja tu like Buenas noches Buenas noches